Primer mandamiento No te hagas imagen Ni dioses ajenos tendrás Al único digno honrarás Le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás Y solo al Padre Eterno Solo a Cristo el Señor Al Consolador Perfecto Damos adoración Le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás El mismo de ayer El mismo de hoy Y siempre Primer mandamiento Al único Dios amarás Con todas tus fuerzas Le honrarás, le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás No te hagas imagen Ni dioses ajenos tendrás Al único digno honrarás Le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás Y solo al Padre Eterno Solo a Cristo el Señor Al Consolador Perfecto Damos adoración Damos adoración Le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás El mismo de ayer El mismo de hoy Hoy y siempre Y siempre Si le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás Si le amarás y le servirás El mismo de ayer